Soy pirata un sentimental De esos que se mueren de pena Cada vez que hay que zarpar Y dejar unos amores en la orilla De una playa y en cuclillas Se despiden desde el mar Soy pirata un sentimental Siempre lleno mis bolsillos con arena Para recordar mi hogar Mientras busco algún tesoro entre tus piernas En tus manos, tus caderas O en los besos que aún no das Va a encontrar aquel tesoro que buscaba El amor que no esperaba En la barra de algún bar Va a encontrarse perdido bajo tu falda Con los años que faltaban Y algunos tragos de más Soy pirata un sentimental He peleado mil batallas siempre al frente Soy valiente y muy leal Aunque lloro cuando nadie está presente Soy ladrón, un disidente que entregó su vida al mar Reconozco que el morir está en mi mapa Nunca es tarde para amar Soy un mercenario que ha perdido sus zapatos Y el amor que había dejado Algunos años atrás Algunos puertos atrás Pa' encontrarse perdido sus zapatos Pa' encontrar aquel tesoro que buscaba Y encontrarse perdido bajo tu falda Con los años que faltaban Y algunos tragos de más Con los años que faltaban